Pero, ¿por qué no vamos a ver lo que el señor Gerardo nos comentó? Claro, gracias. Él se fue desgastando, y como ustedes lo pueden ver ahorita en su último trabajo de Corazón Guerrero, pues que realmente está haciendo homenaje a su trayectoria, ¿no? Que era un guerrero, un gran actor, y bueno, en los últimos meses se fue deteriorando porque tenía un problema, empezó a tener problemas con el hígado, empezaba a tener mucho asco, y eso le impedía comer como debiera ser. O sea, tomaba muchos líquidos, y pues a fin de cuentas, eso fue lo que sucedió, que terminó por fallecer el día de ayer. Sí, no, estuvo hospitalizado dos semanas, y realmente estos últimos tres días su hija estuvo pegada, pegada ahí todo el día, y por eso también es que a nombre de ella, de la familia, les damos las gracias. Gracias por el interés, gracias por estar. ¿Cómo se llama la hija? Por estar. Rosy, su hija Rosy, ella realmente no está en condiciones de poder dar alguna entrevista. Él va a hacer que fuera cremado, y es lo que va a suceder en unos minutos. Ya hubo una misa a las diez y media, y ahorita en unos minutos ya lo van a pasar a cremar. ¿Sus hijas permanecerán en su casa con su hija? Van a estar con su hija. Desconocíamos que tuviera una hija, Manuel Ojeda, ¿eh? Sí, sí, era muy reservado en su vida privada. Totalmente. Así es. Y bueno, esta película... Así es, así es. Amigo, ajá. Adelante. Te escuchamos, Quique. No, perdón, perdón, continúen, continúen, perdón. Vienes, 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 vienes. Les comentaba, compañeros, justo, pues bueno, ha sido muy hermética esta situación. Yo creo que como era el señor Manuel Ojeda, platicábamos con su manager, tuvimos la oportunidad de platicar con su hija, Rosy. Déjenme comentarles que el cuerpo entró al horno de cremación alrededor de las doce del día, y hace cuestión de minutos, Rosy salió con unos documentos en mano. Creemos que son, pues bueno, los documentos con los que recogerá, a lo mejor en cuestión de horas, las cenizas de su papi.